Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar analizando las precipitaciones de la República Mexicana, el Istmo Centroamericano y el Caribe. Habrían cuatro ondas tropicales en camino para Centroamérica y eventualmente al sur de México. Tanto Centroamérica como el sur de México se verán abrumadas con precipitaciones bastante fuertes y bastante constantes durante los próximos días durante esta semana. Habrían precipitaciones para este momento en el estado de Guerrero o posiblemente en el estado de Oaxaca, este en la República Mexicana. Sin embargo, prácticamente toda la costa oeste para este día y para el día de mañana pudiesen contar con chubascos, posiblemente precipitaciones aisladas, pero habrán lluvias en toda la costa oeste de la República Mexicana. También algunas precipitaciones en la península de Yucatán, la región que posiblemente afecten más estas cuatro ondas tropicales que vienen en camino. Continúa lloviendo en el centro de la isla de Cuba debido a la tormenta tropical Alex, que se ha intensificado un poco y tendría viento sostenido de 105 kilómetros por hora y se dirige hacia las Bermudas. Yo ya estaría generando algunos problemas en las islas Bermudas. Mucha precipitación, marejadas ciclónicas y mucha lluvia posiblemente para las Bermudas, donde estará muy complicada la situación para este día. También precipitaciones en el ritmo centroamericano, en Guatemala y en El Salvador. Esas regiones se verán bastante abrumadas en cuanto a las precipitaciones futuras debido a estas cuatro ondas tropicales que vienen en camino, que también pudiesen generar algún desarrollo ciclónico según el modelo GFS y el modelo europeo. Pero el modelo europeo nos muestra que pudiese ser alguna formación ciclónica solamente para el Pacífico, no tanto para el Atlántico como si nos muestra el modelo GFS. Acá podemos ver cómo ya habría una en Panamá generando precipitaciones, otra estaría en las Guyanas ingresando a Venezuela y otras dos que vendrían en camino. Estas precipitaciones, estas ondas tropicales que podemos ver acá en el mapa cignótico, estarán generando precipitaciones ya para el día martes, estará esta ingresando a esta región y el miércoles esta otra que tenemos acá también generará precipitaciones. Pero son estas dos ondas tropicales que podemos ver acá en el Atlántico que pudiesen generar algún desarrollo ciclónico. Hasta ahora los modelos nos muestran algunas perturbaciones, sobre todo en el Pacífico. Sin embargo, el GFS nos muestra que incluso algo pudiese desarrollarse en la costa norte hondureña o de Nicaragua y eventualmente desplazarse hasta la península de Yucatán. Es pura especulación porque es un pronóstico a largo plazo y habría que darle tiempo a ver qué es lo que sucede. Según WeatherNet, como podemos ver acá, es en esta región la que se pondrá más activa con la posibilidad de formaciones ciclónicas, como podemos ver acá, pero que también acá podemos ver como en la región de Centroamérica y también en algunas regiones de la península de Yucatán nos muestra que pudiese desarrollarse algo de igual manera para los próximos días. Verán que si nos adelantamos un poco ahí podemos ver como algo se pudiese desarrollar también en las costas de Centroamérica, en las costas norte hondureñas o de Nicaragua y eventualmente esa posibilidad de formación ciclónica pudiese dirigirse hacia la península de Yucatán, incluso hacia el noreste de la República Mexicana. Pero eso es pura especulación, como repito. Lo que sí que es real es que la región del Pacífico, la región del suroeste de la República Mexicana, el Golfo de Tehualtepec y algunas regiones del ritmo centroamericano están muy activas realmente. Como ya lo hemos comentado, la NOA nos muestra en sus gráficos que es esta región del Pacífico del suroeste de México donde las condiciones son más favorables para cualquier desarrollo ciclónico debido a los vientos favorables y la temperatura del océano y esa energía calorífica que intensifica en sí a los huracanes eso mismo. Es esta la región del Pacífico que estaría más adecuada realmente para estos días en cuanto a las formaciones ciclónicas. Acá en esta gráfica podemos ver en dónde estaría para este momento la tormenta tropical Alex con vientos sostenidos de 105 kilómetros por hora. Acá nos muestra 100, pero son 105 kilómetros por hora de vientos sostenidos y una presión mínima central de 989 hectopascales. Acá estarían las Islas Bermudas. Estarían contando como podemos ver con vientos de tormenta tropical. Los vientos sostenidos, sin embargo, las rachas de vientos seguramente andarán rondando los 90 kilómetros por hora para las Islas Bermudas. También olas muy altas para las costas de este territorio británico. En el Atlántico habría que prestar mucha atención en cuanto a las precipitaciones, las marejadas ciclónicas, las olas altas y esas rachas de viento bastante intensas que estarán sintiendo para este día o ya para este momento en esta región de las Islas Bermudas. Para este día prácticamente todo el día estarán contando con esa situación en esta región o en este territorio del Atlántico Norte. Acá podemos ver las precipitaciones con las que ya estarían contando en el Istmo Centroamericano. Acá tendríamos una onda tropical justo sobre Panamá ingresando a Costa Rica y a Nicaragua. La tormenta tropical Alex continuará generando precipitaciones para la isla de Cuba y las precipitaciones también para el Istmo Centroamericano. Fuertes lluvias para El Salvador ya para este momento. También al suroeste de México, posiblemente Michoacán, Guerrero, Oaxaca con algunas precipitaciones, pero que se intensificarán para las próximas horas. Verán cómo toda la costa oeste de México con posibles precipitaciones. El ex sur del estado de Nuevo León, nubosidad para la ciudad de Monterrey posiblemente. Pero vean cómo para el día de hoy esa onda tropical o la primera onda tropical comenzará a ingresar y generar precipitaciones bien fuertes para el Istmo Centroamericano. También precipitaciones y humedad que ingresará desde el Pacífico. Cooperarán para que estas precipitaciones sean un poco más intensas en Centroamérica y los remanentes de Alex que también harán lo propio en el Caribe, tanto en las Bahamas como en la isla de Cuba. Posiblemente fuertes para este día las lluvias. También para el occidente de la isla de Cuba, como podemos ver, la situación bastante complicada en cuanto a las precipitaciones debido a estos remanentes de Alex, ondas tropicales y humedad de la convergencia intertropical. Para el día miércoles es que posiblemente se intensifiquen las precipitaciones. Para el día martes, perdón, como podemos ver acá, una onda tropical estaría ingresando a la península de Yucatán. Y es para ese día que para el día martes es que es posible que las precipitaciones sean bien fuertes. Para toda la península de Yucatán, Chiapas, posiblemente el estado de Tabasco también con precipitaciones para ese día y una vez más toda Centroamérica. Habría que prestar atención realmente en Centroamérica porque las precipitaciones que traerán estas ondas tropicales serán bastante constantes y bastante fuertes por periodos como podemos ver acá, sobre todo para todas estas regiones de las cordilleras, de estas regiones de las costas, perdón que digan, todas estas regiones más costeras de los países centroamericanos con mucha precipitación generada por la convergencia y también por esas ondas tropicales. En cuanto a México, como podemos ver, esto ya sería para el día martes y continuarán viendo precipitaciones en la costa oeste. Qué bien ver precipitaciones en el noroeste, posiblemente el estado de Sinaloa con algunas precipitaciones bien posibles para el día martes, como podemos ver acá, pero que será al sur la península de Yucatán debido a estas ondas tropicales y posiblemente remanentes de Alex que cuenten con las precipitaciones un poco más fuertes, eso en la República Mexicana. Para el día 12 aproximadamente es que comenzaremos a ver la posibilidad de alguna formación ciclónica. Acá nos sigue mostrando prácticamente calcado el modelo europeo lo que nos mostraba hace algunos días, como podemos ver, nos continúa mostrando la posibilidad de formación ciclónica en esta región del Pacífico. Sin embargo, el modelo GFS nos continúa mostrando que será algo cercano al Golfo de Tehualtepec e incluso las regiones de Guatemala o El Salvador pudieran verse afectadas con alguna posibilidad de formación ciclónica según el modelo GFS, pero como recuerdan, WeatherNet nos mostraba que algo se pudiera originar también en esta región del Caribe y acá nos muestra el modelo GFS que posiblemente también habría la posibilidad que para los próximos 8 o 9 días aproximadamente es un pronóstico a largo plazo y habría que tomarlo con pinzas realmente, pero que algo también pudiese surgir en estas regiones del Caribe y eventualmente desplazarse desde las costas centroamericanas, ya sea hacia la península de la Florida o hacia el occidente de la isla de Cuba. Como podemos ver, habría que prestar atención realmente para la posibilidad de formación ciclónica según el modelo GFS, tanto en el Caribe como en regiones cercanas al Golfo de Tehualtepec o estos países centroamericanos Guatemala y El Salvador. El modelo europeo nos continúa mostrando que no, que será un poco más a los estados, regiones cercanas a los estados occidentales, donde posiblemente podría generarse algo, pero son las dos ondas tropicales que comenzarán a arribar al Caribe a partir del día miércoles las que posiblemente formen estas formaciones ciclónicas tanto en el Caribe como en el Pacífico. Vamos a hacer una nueva actualización para los próximos días con las precipitaciones de la República Mexicana, las formaciones ciclónicas tanto en el Pacífico como en el Caribe. Que estén bien. Hasta pronto.